...historial, hay que ganar, pues guerreros somos de Jehová. Así es, somos guerreros de Jehová. Saludos por ahí para mi carnalito Gerardito, mira, oye la música. ¡Venga, esta la barra de todo, Dios! ¡Vamos a decir, gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Es Jehová! ¡Es Jehová! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Es Jehová! ¡Nuestro hombre! ¡La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar, pues guerreros somos de Jehová. ¡Gran guerrero! ¡Es Jehová! ¡Es Jehová! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Con tus palmas, señora, señora! ¡Aleluya! ¡Está bendito sea tu nombre para siempre! ¡Toda fortaleza, toda potestad! ¡La podemos arreglar en el nombre de Jesús! ¡Digamos una vez más al Señor! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Es Jehová! ¡Nuestro Dios! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Gran guerrero! ¡Es Jehová! ¡Nuestro Dios! ¡La batalla hay que pelear, la victoria hay que ganar, pues guerrero somos de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es, bendito sea el que vive Saludos por ahí a los amigos y hermanos que nos ven allá en la Unión Americana Allá en Seattle, Washington A todos los amigos de Templo Alfa y Omega A los amigos ahí de Manantial de Agua Viva Y también, bueno, hay varias iglesias Puerta del Cielo, la Iglesia Roca Fuerte, hermano Ayala Hermano Wilmer, por ahí a Horacio Muchas bendiciones a todos Dios me lo bendiga, aquí estamos, claro que sí